¡A ver los payasos! ¡Los payasos! ¡A ver los payasos! ¡Venganse para acá los dos payasos! ¡Queremos que se junten los dos payasos a bailar solitos! ¡A ver compadre! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡A ver! ¡A ver venganse para acá los dos payados! ¡Queremos que bailen los dos acá compadre! ¡A ver! ¡A eso! ¡A ver los payasos! ¡Qué veas los payasos que bailen solos los payasos compadre! ¡A ver! ¡A ver los aplausos! ¡Ven! 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 ¡Ese su describedamiento! y así se bailan y se gozan mientras que esquipan el viejo esta pasión de burrito pariente ¡Eso!